Gracias, señora presidenta. En primer lugar, como gallego, tengo que condenar y lamentar los salvajes asesinatos de violencia machista sucedidos ayer en Valga, en Pontevedra, y quiero poner de relieve que es vergonzoso que dos de las tres mujeres asesinadas ni siquiera van a ser consideradas víctimas de violencia machista. Señores del PSOE, señor Franco, gracias por esta iniciativa. Es evidente que la vamos a apoyar. En todo caso, están ustedes tomando las malas costumbres del Partido Popular, que es aprobar por vía ejecutiva cuestiones que deberían de venir al ámbito legislativo y, sin embargo, traer aquí al ámbito legislativo cuestiones que corresponden fundamentalmente al Ejecutivo. No hay que engañar a la gente. Absolutamente todas las medidas de esta PNL dependen del Consejo de Ministros. Y ya que quieren traer cosas a debate en materia ambiental, les sugerimos que podían haber traído la legalización de la nociva y explosiva planta de Reganosa en la Ría de Ferrol, que tiene cinco sentencias en contra del Supremo y que ustedes han aprobado por la puerta de atrás. En todo caso, está bien el despliegue de ministros y ministras en las zonas dramáticamente afectadas esta semana por la dana, por la gota fría, pero por favor, hagan un Consejo de Ministros y aprueben de una vez la declaración de zona catastrófica para todas las zonas afectadas este verano en incendios y en inundaciones en Galicia, en Navarra, en Madrid, en Valencia, en Andalucía o en Murcia. En todo caso, hay dos razones fundamentales que están detrás de los incendios y de las inundaciones que estamos sufriendo. Por una parte, el cambio climático. Por otra parte, la especulación urbanística que se vivió en este país durante años. Años de bipartidismo, de gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista que han permitido la especulación y el incumplimiento de la normativa urbanística que favorece las inundaciones. En España hay cerca de 50.000 construcciones y más de 700.000 personas que viven hoy sobre cauces y zonas inundables que incumplen la normativa. Creo que tendremos que hacer algo más que una PNL. Sobre el cambio climático, hay que decirlo, no estamos haciendo lo necesario para combatir el cambio climático. Esperemos, por lo menos, que hoy, precisamente, en esta sede parlamentaria, a instancias de nuestro grupo, se apruebe de una vez por todas la declaración de emergencia climática. Y dos puntualizaciones para acabar. Inundaciones de Baleares y de Málaga, octubre de 2018. Las ayudas urgentes aprobadas el 26 de enero de 2019. Aún no han visto un duro, señores del Gobierno. En segundo lugar, hoy mismo, al respeto de estas inundaciones, el Gobierno nos responde tajante que no existe la necesidad de desarrollar ninguna línea especial de seguros para cultivos en áreas inundables. No es serio, señorías del Gobierno. En todo caso y en definitiva, Galicia, Navarra, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Murcia, Valencia, están esperando no por esta PNL, están esperando porque el Consejo de Ministros apruebe estas medidas y porque, de una vez por todas, lleguen las indemnizaciones correspondientes a la ciudadanía. Muchas gracias.